Llevando el canal Ogevisa a otro nivel Espérenlo los mejores eventos aquí en Privilege Desde Colombia, señor Jorge Mesa, vamos a grabar un set, ok? Saludos para mi compadrito Pacapone, a San Igerci Mi compadre, la gente de Federales que visita el canal Esto va subiendo, aquí señores, más nivel al canal Sí, buenas noches ¿Cómo está la gente de México? No, me voy a ganar ¿Listo? ¿Qué dice? Ya lo está regañando Oye, un saludo para allá para mi compadre El que dijo, dice, ahorita que lo encontré por ahí en el baño Dice, yo soy tu jefe, güey, yo soy el que te estoy pagando Allá el saludo parece que no sé dónde anda Pero dice que yo soy tu jefe, güey, yo sé el que te estoy pagando El saludo especial de con todo el corazón De parte de la explosión de la cumbia Por ahí anda, así es de que el saludo Yo pensé que mi compadre estaba bien Ya que era el perro, pero no, ya te bajaron Me voy a decir, yo soy el jefe, yo le pago ese güey, me da billete Así es de que el saludo especial para él Listo, Rolos con esto, ¿qué dice? Nada más o menos así El tema dice Listo, quiero hablar, Rolos dice así 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 Música 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 ¡Muy bien, bolés! ¡Muy bien! ¡Oye, que sabote! ¿Soy que quiero jugar? ¿Soy que un poquito de amor? ¿Soy que un poquito de amor? ¡Ay, no, 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 no! ¡Soy que un poquito de amor! ¡Gracias! ¡Gracias! No te quiero volar Para cantar un muchacho con mi amor No te quiero volar Para cantar un poco el sol No te quiero volar Para cantar un poco el sol Lo que quiero volar No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Gracias México, por favor Buenas noches Gracias por venir Estamos contentos por ustedes Gracias Colombia, que ven Gracias México A la gente hermosa A la gente hermosa A la gente hermosa A la gente hermosa Que bueno para divertirnos aquí un poquito A la gente hermosa